Ok, muy bien. Bien, jóvenes, vamos a ver el tema de memoria. Ante este tema surgen muchas preguntas. Por ejemplo, ¿qué es la memoria en sí? ¿Qué es la memoria? ¿Es algo físico, algo material? ¿Es algo inmaterial, algo psicológico? ¿Qué es la memoria? Otra pregunta que surge, ¿cuáles son los tipos de memoria? Tipos o tipos de almacenamiento. ¿Cuáles son las lesiones de la memoria, alteraciones de la memoria? ¿Cómo se relaciona la memoria con los sentimientos? ¿Cómo se relaciona la memoria con los conocimientos? ¿Con las motivaciones? ¿Qué relación hay entre memoria y conciencia? ¿Cuáles son los procesos que sirven para memorizar mejor? ¿No? ¿Procesos que participan en la memoria? Bueno, hay muchas preguntas que surgen en relación a la memoria. Hoy día, hoy día vamos a hablar de la definición de memoria, procesos secuenciales de la memoria, almacenes de la memoria, según el enfoque de Atkinson y Shiffrin, que fueron dos norteamericanos. Es un modelo de la memoria que se usa mucho. Y también vamos a hablar de los procesos de control, que son los procesos que nos ayudan a memorizar. El ser humano cambia y la memoria también cambia. La memoria se va reestructurando y va cambiando. Cuando uno llega a una edad, a veces disminuye la memoria, baja la memoria. Entonces, acá hay una foto de Salvador Dalí, se llama la persistencia de la memoria. Representa la memoria como una realidad maleable, como la cera. ¿Cómo puede ir cambiando nuestra memoria? A través del tiempo puede cambiar nuestra memoria. Se incrementa la memoria o también puede disminuir la memoria. Bien, entonces vamos a ver acá los objetivos de esta sesión. Reconocer cuáles son los procesos secuenciales de la memoria. Procesos básicos, esenciales de la memoria. Distinguir entre los diversos tipos de memoria o diferentes tipos, diferentes almacenes de la memoria y sus características. Y también identificar la efectividad de los procesos de control. Procesos de control que ayudan a la memoria. Entonces vamos a comenzar. Bien, vamos a recorrer un poco. Yo les mencioné que la psicología es una ciencia. Y como ciencia, tiene su objeto de estudio que vienen a ser los procesos psíquicos. Los procesos psicológicos. Y habíamos dicho que hay tres tipos de procesos psíquicos. Afectivos, cognitivos y cognativos. Hemos empezado a desarrollar los procesos psíquicos cognitivos. Aquellos procesos que nos ayudan a conocer. Entonces el primer proceso que participa para lograr conocimiento viene a ser la sensación. Gracias a la sensación es que uno puede captar características de los objetos. Su color, su forma, tamaño, la dureza, la textura, la temperatura. El cerebro puede captar muchas características de los objetos que nos rodean. Entonces, captar características a nivel cerebral viene a ser la sensación. Pero luego el ser humano interpreta las cosas. Ah, esto es un libro. Esto ya es un lapicero. Interpretamos todo lo que nos rodea. Y para interpretar ya participa la percepción. Interpretar, dar un significado a aquellos objetos que están ingresando a nuestro cerebro. Pero ahí no queda todo, sino que el cerebro también puede almacenar. Almacenar toda esa información por un tiempo determinado. Entonces, ahí ya necesitamos de otro proceso que lo han llamado la memoria. Memoria. Entonces, la información se almacena, se retiene. Se codifica, se dice, se retiene. Y luego también tú puedes recuperar esa información. Puedes activar la información que está guardada, ¿no? Entonces, ahí ya estamos hablando ya de la memoria, ¿no? Memoria. Muy bien. Entonces, vamos a continuar con los procesos cognitivos. En esta oportunidad nos vamos a centrar en este proceso que viene a ser la memoria. A lo largo de la historia han aparecido personas que han tenido demasiada memoria. Hay casos de personas que han tenido exagerada memoria. Uno de esos casos viene a ser este joven que era un periodista y resulta que a veces sus jefes le daban nombres, direcciones, datos, pero este periodista no anotaba nada. Entonces, su jefe le dijo, ¿y usted por qué no anota? Y el periodista le dijo, no anoto porque todo lo que usted dice ya lo tengo acá grabado. Usted ha dicho 50 nombres, yo los tengo acá, los 50 nombres. Ha dicho direcciones, también los tengo acá. Entonces, el jefe le dijo, ¿por qué no vas para que te evalúen tu memoria? Entonces, este joven llegó ante el doctor Luria, un neurólogo, psicólogo ruso, y Luria evaluó su memoria. Entonces, le ponía estímulos para que memorice. Le ponía 50 letras y el joven se las memorizaba. Le ponía 100 letras y el joven se las grababa. Luego le puso una cartilla con mil letras. Y el joven, con una leída, se las grababa, las mil letras. Se grababa la ubicación, todo, al detalle. Las mil letras se las había retenido. Y después de 10 años, todavía mantenía esas mil letras. No se habían borrado de su cabecita. Luego también le puso fórmulas, variables, ecuaciones largas. Y el joven lo leía una sola vez y se las grababa. Todo lo almacenaba. Entonces, ¿y qué hacía? ¿Qué hacía para poder almacenar toda esa información? Lo que hacía este periodista era que todo lo transformaba a imágenes. Y más todos los símbolos lo transformaba a imágenes. Lo asociaba con una imagen. Y esas imágenes que creaba, por decir M, de repente formaba la imagen de su mamá, M. Y así iba asociando imágenes a las letras. Y esas imágenes nunca se borraban de su cabecita. Perduraban por muchos años. Después de 10 años, seguía reteniendo las letras, las imágenes. Esas imágenes eran como una foto en su cerebro. A esa memoria de fotos lo llaman memoria fotográfica. O también lo llaman memoria eidética. Eidética. Entonces, este caso fue publicado, ¿no? El doctor Luria publicó, ¿no? El caso de este periodista en su libro La Mente del Mnemónico. La Mente del Mnemónico. Un pequeño libro sobre una gran memoria. Entonces, ahí narra, ¿no? Todas las pruebas que le tomó y cómo es que este joven pudo memorizar tal información. Sí, hay varios casos, ¿no? De personas que han tenido demasiada memoria y lo han llevado también, ¿no? Al cine. Han hecho películas, ¿no? De sus casas. Profe, el aumento de memoria, ¿se nace o se practica? Bueno, son los dos, ¿no? Son los dos. Cada persona desarrolla, ¿no? Un sistema de memoria. Hay personas que cuando forman imágenes en sus... Son imágenes muy nítidas, ¿no? Muy nítidas. Otros también forman imágenes, pero no tan nítidas. O sea, cada uno es distinto, ¿no? No es igual, ¿no? El cerebro, los procesos mentales. Depende, ¿no? De la información genética, metabólica, la corteza. O sea, ¿cómo está? O sea, depende también los estímulos, el entrenamiento, la práctica, las estrategias para relacionar cosas, ¿no? Sí. Todo eso influye, ¿no? Lo biológico y lo aprendido. Hace tiempo. Si hay personas que tienen exagerada memoria y aprenden idiomas también, ¿no? Así es. Sí, claro, el detalle, ¿no? Es que a veces el cerebro tiene esa capacidad, ¿no? En algunos, ¿no? Depende cada persona, ¿no? Cada persona tiene ciertas características. Entonces, este es un ejemplo, ¿no? También les mencioné de un soldado de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? A quien le había caído una bala en el hemisferio izquierdo, ¿no? ¿Y qué pasó con este soldado? Después de esa lesión cerebral, ya no recordaba dónde vivía. No podía regresar a su casa. No recordaba el nombre de los objetos. No recordaba el nombre de sus familiares, ¿no? No recordaba cómo escribir. Cómo expresarse fluidamente, ¿no? Ya no recordaba, ¿no? Muchos aspectos de lo que le rodeaba, ¿no? Quería nombrar los objetos, no podía. Se había lesionado el hemisferio izquierdo, izquierdo. Y Luria lo investigó. Este neuropsicólogo Luria lo investigó y escribió su caso. Se llama El hombre con su mundo destrozado. Después de la lesión cerebral, la persona dañó su memoria. No recordaba muchos aspectos, ¿no? De su vida. Lesión cerebral. Ni cómo escribir, ni cómo nombrar las cosas, ni los planos para llegar a su casa. Ya no recordaba, ¿no? Muy bien. Entonces, así hay muchos pacientes que lesionan el cerebro y pierden la memoria. Pero, ¿qué es la memoria? ¿A qué llaman memoria? Entonces, hay muchas teorías acerca de la memoria, ¿no? Pero, vamos a ver algunas teorías que más pregunten en el examen de admisión, ¿no? Bien. Algunos neurólogos comparan esto con la memoria, ¿no? Por ejemplo, dicen que este CD es una memoria. Ahí está. Claro, ¿por qué decimos que el CD es una memoria? Porque almacena información. Y también se puede recuperar información. Acá hay un video, por ejemplo, ¿no? Está almacenado un video. Entonces, el USB también sería una memoria. Porque almacena información. Esta es de 16 gigas, ¿no? Pero aquí tengo otra memoria. Una memoria externa, ¿no? Esta es de un terabyte, mil gigas. Entonces, son memorias, ¿no? Todo esto viene a ser memoria. Entonces, ¿qué dicen los médicos, los neurólogos? Dicen que el cerebro también es una memoria. ¿Por qué decimos que el cerebro es un sistema de memoria? Porque almacena información. Y luego también podemos recuperar la información, ¿no? Pero, ¿qué sucede si tú agarras un clavo y dañas este objeto? Lo arañas, por ejemplo. Si arañas este CD o este DVD, dañas la memoria. Ya no puedes almacenar y tampoco ya no puedes recuperar la información. Dañas la memoria. ¿Y qué pasa si una persona se lesiona el cerebro? Se daña el cerebro. Entonces, también daña su memoria. Ya no almacena ni recupera información. Entonces, están diciendo que el cerebro es nuestra memoria. Esta estructura física es la memoria. Porque ahí almacenamos información. Guardamos información por un tiempo determinado. Ahora, se ha investigado mucho el alcohol. ¿Cómo daña la memoria? Personas que toman en exceso demasiado alcohol matan las neuronas y dañan su memoria. Los que consumen drogas también matan neuronas. Las personas que viven mucho el estrés, esta sobrecarga laboral, el estrés, la presión, eso libera mucho cortisol. De las suprarrenales que son glándulas, se libera el cortisol y ese cortisol intoxica las neuronas, mata neuronas. Y así, por ejemplo, los que no se alimentan, no hay glucosa, no hay mucho oxígeno, también matan las neuronas. Entonces, tenemos que cuidar el cerebro, porque el cerebro es nuestra memoria. Es el cerebro, es nuestra memoria. Una buena alimentación, un buen descanso, nos ayuda a mantener ese cerebro, que es nuestra memoria. Amnesia, ¿no? Profesor, sí, vamos a ver que la amnesia anterior es cuando las personas... Por ejemplo, lesionan el cerebro y ya no pueden retener cosas nuevas, no pueden almacenar información nueva. Todo lo que llega se olvida rápido, no retienen. Amnesia anterior. ¿Cómo puede eliminar el estrés? Las personas a veces se sobrecargan de tareas, ¿no? Entonces, tienen que planificar mejor sus actividades, organizar mejor el tiempo, ver qué tarea es más prioritaria, ¿no? Más importante, ¿no? Hacerlo todo en su tiempo, ¿no? Para que al final uno no se sobrecargue, ¿no? También no sobrecargarse de actividades, ¿no? Ya hay muchos que viajan también, cuando están muy estresados, viajan y se relajan bastante, ¿no? En otros países recomiendan viajar, ¿no? Para el estrés, ¿no? Se relaja. O bien, el deporte también, ¿no? Muy importante. Muy bien. Entonces, estamos hablando de la memoria, ¿no? Cómo es que se ve desde un ángulo la memoria. El cerebro es una memoria porque almacena información. Pero vamos a ver desde el punto de vista psicológico, ¿no? A ver, ¿qué dicen acerca de la memoria? Bien. Resulta que en la psicología hay varias escuelas, ¿no? Hay varias escuelas. Por ejemplo, tenemos la escuela conductista, ¿no? Que surgió en Estados Unidos y que plantea que la psicología debe estudiar la conducta, el comportamiento, porque es algo observable, es algo objetivo, se puede medir, ¿no? Entonces, ahí está Watson, Skinner, que hablaban de la conducta. Posteriormente, aparece una nueva escuela llamada la escuela cognitivista, ¿no? O la psicología cognitiva. ¿Y qué plantean los psicólogos cognitivos como Brunner, Auswell, Piaget, Miller, Norman? Plantean que la psicología debe estudiar los procesos internos. Los procesos psicológicos, ¿no? Como sensación, percepción, memoria, pensamiento, imaginación. Entonces, la memoria sería un proceso psicológico interno. Entonces, ya no es, ya la psicología se preocupa por estudiar estos procesos psicológicos, ¿no? Entonces, uno de esos procesos viene a ser la memoria. ¿Y qué plantean estos psicólogos cognitivos? Plantean que el cerebro humano se parece mucho a las computadoras, ¿no? Entonces, lo que hicieron estos psicólogos establecieron una analogía entre la computadora y el cerebro humano. Por ejemplo, las computadoras tienen memoria, ¿no? Tienen una memoria RAM, una memoria interna, un disco duro. El cerebro humano también, ¿no? Es una memoria, tiene memoria. Las computadoras tienen un lenguaje. Nosotros también tenemos lenguaje. Las computadoras reciben información, ordenan, procesan la información. Nosotros también recibimos información. Ordenamos, transformamos y almacenamos información. Incluso las computadoras también tienen ojos, ¿no? Como la cámara, nosotros también tenemos nuestros ojos. Las computadoras también tienen oídos, ¿no? Reciben información auditiva, nosotros también. Entonces, hicieron la analogía entre las computadoras y el cerebro humano. ¿Quiénes? Los psicólogos de la escuela cognitiva. Ellos establecen esa analogía. Y todo el modelo de la computación, de la informática, lo han usado para explicar al cerebro humano. Para explicar los procesos psicológicos. Todo el modelo de la computación, ¿no? Los psicólogos lo llevan para explicar al hombre. Justamente vamos a ver, ¿no? Esos puntos, ¿dónde están las áreas de la memoria también, no? Entonces, ¿qué viene a ser la memoria? ¿Qué es la memoria, no? Desde el enfoque cognitivo se plantea que la memoria es un proceso psíquico, justamente cognitivo, porque nos ayuda a conocer, nos ayuda a adquirir conocimientos. Básico, porque es innato. Uno ya nace con memoria. Y además, los animales también tienen memoria. Por ejemplo, un perro recuerda dónde está su casa. Un perro recuerda a su amo. Recuerda dónde le dan de comer. Dónde está, ¿no? Su cama. Un perro también tiene memoria. Igual un mono, un gato, tienen memoria. Un insecto tiene memoria. Una bacteria también tiene memoria. La bacteria también recuerda cuál es su alimento, ¿no? Qué sustancias sirven para su alimentación, ¿no? Reconoce, recuerda. Todos los seres vivos tienen memoria. Es una propiedad de todo ser vivo. Para sobrevivir hay que tener memoria, ¿no? Muy bien. Ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el animal y el hombre? ¿Cuál sería la diferencia? Es que el hombre es el único que ha creado una memoria externa. Como les decía, el hombre ha creado UCBs. El hombre ha creado estas memorias de gran capacidad. Un tehera, dos teheras. Ahí se almacena información. El hombre ha creado libros. Hay un libro, por ejemplo, ¿no? El nivel consciente de la memoria. Libros. ¿Dónde más se almacena información? Periódicos. Acá también hay información guardada. Esta estructura sería la memoria porque ahí hay información. Periódicos. Antes había casete, de repente han visto los casete, disquetes, cintas de VHS. Entonces, el hombre es el único que ha creado una memoria externa. Y es ahí donde guardamos mucha información. Los animales no han hecho eso. Ningún animal ha creado memoria fuera de él. Ninguno. Ni el chimpancé que se parece al hombre. Por otro lado, el único ser que ha creado memoria para formar la conciencia es el hombre. El hombre tiene una memoria donde están las teorías de física, química. Ningún animal tiene esa memoria para guardar ciencia, teorías de física, de química. No tiene esa memoria. Se dice memoria consciente. Entonces, como ven, hay grandes diferencias entre el hombre y el animal. Para empezar. Luego, gracias a la memoria, podemos lograr aprendizajes. Ustedes, por ejemplo, ahorita están aprendiendo física, química, biología, filosofía, psicología, economía, lingüística, etc. ¿Y por qué pueden aprender? Porque tienen un cerebro que es un sistema de memoria. Ahí están almacenando toda la información. Y por lo tanto, están adquiriendo conocimiento. Aprendizaje. Pero no solamente aprendemos conocimientos, teorías. También aprenden sentimientos. También almacenan motivaciones, valores, moral, ética. Y para eso necesitamos de memoria. Entonces, la memoria nos ayuda a lograr aprendizaje de diferentes contenidos. Con la memoria, la información que conocemos es transformada, retenida y posteriormente evocada. Entonces, una vez que el cerebro recibe la información, lo tiene que procesar. La información llega, sensación, lo interpretas, lo ordenas, lo relacionas, lo almacenas y luego puedes recuperar, recuperar esa información. Entonces, ahí se habla de procesamiento de información. Entonces, ya hemos dicho que los psicólogos cognitivos han hecho una comparación entre el cerebro y el ordenador. Así como el cerebro tiene una memoria, el ordenador también tiene su memoria. Unidades de almacenamiento. Entonces, ¿se dan cuenta? Entonces, solo el hombre ha creado una memoria externa y también solo el hombre tiene una memoria para guardar teorías científicas, valores, deberes, obligaciones y sentimientos. Muy bien. Entonces, si te preguntan qué es memoria, entonces, desde el enfoque cognitivo tendrías que decir que memoria es un proceso básico por el cual almacenamos, almacenamos información y luego recuperamos, sacamos o recordamos la información. Muy bien. Luego también se habla de los procesos de la memoria. Procesos secuenciales de la memoria. O también lo llaman procesos básicos de la memoria. Entonces, aquí se habla de tres procesos. Primero se llama codificación. Codificación viene de código. ¿Y a qué se refiere con código? Se refiere al lenguaje. Es decir, que para que tú puedas guardar información necesitamos del lenguaje. Por ejemplo, lo que pasó hace miles de años. El hombre primero creó el lenguaje hablado. Lenguaje hablado. Y luego creó la escritura, que es un código. La cuneiforme en Mesopotamia. Jeroglíficos en Egipto. El alfabeto fenicio. Que usamos hasta ahora. El alfabeto, eso viene de los fenicios. Los griegos le pusieron vocales. Entonces, todas las teorías filosóficas estaban en griego. Estaban codificadas en griego. Luego ya viene Roma y instaura el latín. Todas las leyes, todo el derecho estaba en latín. Y ya luego, mucho más adelante, aparece el francés, el alemán, el inglés, el español. Y ahora, ¿en qué lenguaje está guardado lo más avanzado de la ciencia? Y es que el hombre crea lenguajes para guardar información. Eso se llama para codificar la información. Entonces, lo último en ciencia, ¿en qué lenguaje está guardado? Así es. En inglés. Por eso te dicen que aprendes inglés. Para ingresar, para sacar el título, para ganar una beca. Lo último está en inglés. Entonces... Como ven, toda la información que ha creado la humanidad está guardado en lenguajes, en códigos. Ah, también está guardado en el lenguaje de las computadoras, por si acaso. En ceros y unos. Todo está guardado en ceros y unos. Ceros y unos. El código binario. Código de las computadoras. Así es. Ah, y más adelante tal vez van a pedir chino mandarín. ¿No ven que chino está creciendo? Está desarrollándose. ¿No? Te va a hacer potencia también. Ya lo es, ¿no? Pero sigue creciendo. Entonces, como se dan cuenta, todo está guardado en lenguajes. Lo mismo sucede en nosotros, en las personas. Si tú quieres guardar información en tu cerebro, lo tienes que poner en un lenguaje. Si tú sabes el español, entonces todo lo que estudias lo pondrás en español. Si tú sabes el inglés, todo lo que investigas lo pondrás en inglés. Palabras, oraciones en inglés. Si tú sabes el quechua, también todo lo que estudias lo puedes codificar en quechua. Y así se va a almacenar en quechua. Entonces, ese es el primer proceso. Poner toda la información en un código. Es decir, en un lenguaje. Entonces, una cosa es el lenguaje y otra cosa es la información. Esa información se va a mantener en códigos, en lenguajes. Por si acaso. Es el primer proceso, la codificación. De razón, cuando yo estudiaba en la academia, tenía una amiga que agarraba su libro de historia. Era de Pablo Macera. Leía toda una página. Y luego cerraba su libro. Y todo lo que había leído, lo traducía con sus propias palabras. Lo que el autor quiso decir. Empezaba a ordenar con sus propias palabras. Y a veces se olvidaba. Y yo le decía, pero abre el libro. Y ella me decía, espera, espera. Yo me acuerdo, espera, espera. Y seguía ordenando las ideas con sus propias palabras. Entonces, eso, lo que está haciendo esta amiga, está codificando la información. Todo lo está poniendo en sus propias palabras, en sus propias oraciones. Y además, le está dando un sentido. No solamente ordenamos en palabras, sino que esas palabras adquieren un sentido, un significado. Y cuando ya está bien ordenada la información y tiene un sentido, un significado, recién ahí, la información se va a almacenar. Se produce el almacenamiento. Puede ser, se puede almacenar por un segundo, 15 segundos, minutos, horas, años. Hay varios tipos de almacenamiento. La información codificada es llevada de forma temporal o permanente a uno de los almacenes de la memoria. Miren cómo se representa el almacenamiento. Un cajón donde tú pones la información. Mi mente la retiene por cierto tiempo. Ahora, ¿qué se sabe? ¿Qué pasa en el cerebro cuando uno almacena, retiene información? Lo que se ha encontrado es que cuando un chico practica algo y lo repasa, las neuronas fabrican proteínas. De la ADN empiezan a fabricarse proteínas. Y luego estas proteínas van y son liberadas al espacio sináptico. Por ejemplo, la acetilcolina, el glutamato, la serotonina. Son proteínas que fabrica tu cerebro cuando tú practicas algo, estudias un tema. Y estas proteínas van a servir para que las neuronas se comuniquen, ¿no? Se liberan las proteínas de una neurona y esas van a la siguiente neurona y van a generar que se exciten estas neuronas, ¿no? Neurona 1 excita la neurona 2 a través de proteínas. Entonces, eso se llama sinapsis, sinapsis. El chico que estudia idiomas, lo que está formando en su cerebro son sinapsis. Chico que toca instrumentos también está formando sinapsis. Chico que practica matemáticas está formando sinapsis en su cerebro. Por si acaso. Y ustedes ahorita, pues, estudian varios cursos. Están formando sinapsis para matemáticas, biología, química, para todos los cursos. Entonces, esa información recién ahí se almacena. Cuando hay sinapsis, hay comunicación de neuronas. Ahí la información se almacena. Y cuando necesitas toda esa información, ¿qué tienes que hacer? Tienes que recuperar. Recuperar la información. Activar la información. Eso se llama, pues, recuperación o evocación. Por si acaso. Entonces, ahí tenemos, la información almacenada es llevada temporalmente al plano consciente. Es decir, se recupera la información, se evoca. Mi profesor decía que el cerebro es como también el disco duro de una computadora. Ahí tiene su disco duro, información guardada. Y en un momento tú activas la información y sale en la pantalla, sale en el monitor. Es igual, ¿no? Nosotros también tenemos nuestro disco duro, pero en un momento activamos la información y sale. Ahí está, cuando uno imagina. O cuando uno está pensando. Ahí se recupera información. Bien, entonces, si te pregunto. Ya han preguntado, ya exámenes de admisión han preguntado, ¿no? ¿Cuáles son los tres procesos básicos de la memoria? O procesos secuenciales. Tenías que marcar codificación, almacenamiento y recuperación. ¿Y de dónde sale este modelo de estos tres procesos de la computación? ¿De la computación? Ya, ok. Muy bien. Ya, entonces, las computadoras también, ¿no? Tienen su código, su lenguaje, sistema de almacenamiento y sistema de recuperación. ¿Ya? Muy bien. Ahora, hay personas que a veces se olvidan, no recuperan la información. Se bloquean, se olvidan. ¿Por qué hay personas que se olvidan y no sale la información? Ah, porque hay unos núcleos del cerebro que se bloquean. Por ejemplo, este núcleo. Ustedes ven acá, parece un caballito de mar, ¿no? Ya, esta estructura, lo llaman el hipocampo. Ahí está, ¿no? El papel del hipocampo. ¿Ya? En realidad, este hipocampo está al lado de varios núcleos. Por ejemplo, al lado también está la amígdala, está el hipotálamo, más arriba está el tálamo. Son núcleos nerviosos. Pero lo que han encontrado es que cuando una persona lesiona el hipocampo, la persona ya no retiene cosas nuevas. Ya no puede almacenar. Ya no puede almacenar. O cuando una persona bloquea el hipocampo, ya no puede recuperar la información. Por lo tanto, el hipocampo nos ayuda a almacenar y luego nos ayuda a recuperar. Por ejemplo, hay personas que te dicen, me quedé con la mente en blanco. Yo he estudiado, pero luego me olvidé todo. Me quedé con la mente en blanco. ¿Qué ha pasado? Se han bloqueado estos núcleos. Por ejemplo, este hipocampo ya no está mandando impulsos arriba para que se active la información. Estos núcleos están muy conectados con la corteza. Hay muchas neuronas que viajan y llegan a la corteza del hipocampo. Está conectado con diferentes áreas de la corteza. Entonces, este núcleo activa toda la corteza para que recupere esa información. Recuerdos. Perdón. Ah, también han encontrado. Las personas que consumen mucho alcohol matan estas neuronas del hipocampo. Van dañando estas partes del hipocampo. Justamente, ¿no? Cuando una persona duerme, se alimenta bien, evita las drogas, el alcohol, ¿no? Entonces, ahí está conservando sus neuronas. También cuando falta oxígeno. A veces cuando falta oxígeno, estas son las primeras en dañarse. Las neuronas del hipocampo. Mucho cuidado. Entonces, algunos también lo han llamado centro de la memoria a corto plazo. O sea, tú recibes información y sí o no lo tienes ahí por segundo. ¿Quién hace que la información esté ahí activándose por segundo? Este hipocampo. Este está haciendo que tú lo tengas la información ahí procesándola por segundo, activándola ahí por segundo. Y luego, luego ya la información se va a almacenar acá. en la memoria a largo plazo, ¿no? Largo plazo, ¿no? Entonces, hay que cuidar, ¿no? Nuestra salud, nuestro cerebro. Félidamente, el cerebro sí es plástico. Puede establecer nuevas redes, nuevas estructuras. La parte emocional influye mucho, ¿no? Una persona que está muy nervioso, bloquea más su hipocampo. Por ejemplo, la lectura ayuda mucho, ¿no? A pensar, imaginar. Ayuda mucho a la memoria. Profesor, ¿es cierto que cuando uno se desmaya pierde neuronas? Claro, a veces cuando uno se desmaya, a veces es por falta de oxígeno, ¿no? No hay mucho oxígeno y uno se desmaya. Y cuando falta oxígeno, sí se lesionan las neuronas. Profesor, ¿la plasticidad es más probable en los niños? En realidad, la plasticidad del cerebro se da en todas las edades, ¿no? Pero mayormente es en niños porque el cerebro del niño está en formación. Está en crecimiento, ¿no? Las neuronas ahí están estableciendo redes, pero a mucha velocidad. Están creciendo, entonces, tiene que haber estímulos. Ajá, sí. Un segundito. La falta de oxígeno, sí, daña las neuronas. Entonces, evitar estar en esa situación donde falta mucho oxígeno. Y también, el hipocampo se bloquea cuando uno está muy nervioso, muy preocupado. Vive muchos peligros ahí, ¿no? Se bloquea más el hipocampo. Y también el otro núcleo llamado la amígdala. Entonces, uno tiene que estar bien, tranquilo, ¿no? Para que pueda recordar. Y pueda aprender. Puede aprender y pueda recordar. La parte emocional. Muy bien. Muy bien. Entonces, no olvidar estos núcleos. ¿Cómo es que activan arriba? Toda la parte arriba se activa gracias a estos núcleos. Mandan impulsos hacia arriba, ¿no? Para que se active toda la información. Ahora vamos a ver. Hemos visto los procesos secuenciales de la memoria. Ahora vamos a ver los tipos de almacenamiento. También lo llaman tipos de memoria. Sí. Quienes han investigado el tema de memoria son muchos, ¿no? Muchos, ¿no? Uno de los primeros, por ejemplo, fue el científico Ebinghaus. Ebinghaus dice que cuando uno deja de practicar algo, olvidamos. La falta de práctica hace que uno olvide. ¿No? Y mientras más tiempo pasa, y además no practicas algo, te vas a olvidar más todavía. Entonces, el tiempo y la falta de práctica hace que uno olvide la información. Más adelante apareció James, en Estados Unidos, que decía que hay dos tipos de memoria. La memoria primaria y la memoria secundaria. La primaria, donde uno almacena información por segundos. Y la secundaria, donde uno almacena información ya por minutos, horas, años. Muy bien. Y mucho más adelante aparece este modelo. En 1968, Atkinson y Shiffrin plantean tres memorias. También lo llaman tres almacenes. Ahí tenemos. También conocida como el enfoque modélico o modal. Modélico o modal. Así lo llaman a esta teoría. Proponen que la información de la memoria puede conservarse en tres almacenes. Primer almacén, segundo almacén, tercer almacén. Tres memorias. Bien. Este modelo es la que predomina y es la que más se publica y se difunde en los libros de psicología, neurociencia. El modelo de Atkinson y Shiffrin. ¿De qué plantea? Plantea, por ejemplo, que hay un primer almacenamiento. Lo llamó memoria sensorial. Esta memoria retiene información por menos de un segundo. Puede ser medio segundo, una fracción de segundo. Por eso dice, la información se mantiene en este almacén por fracciones de segundo. Ahora, si tú quieres que la información que está acá pase a la otra memoria, a la memoria a corto plazo, tienes que prestar mucha atención. La atención es también fundamental en la memorización. La atención va a hacer que la información que llega acá en forma de sensaciones, ahora se retenga por segundos. Segundos. La información se mantiene entre 10 y 20 segundos aproximadamente. Aquí se habla de segundos. Ahora, si tú quieres que la información que está acá en el almacén de corto plazo pase a la memoria a largo plazo, ahí tienes que relacionar las cosas, tienes que practicar, repasar, ensayar, lo llaman ensayo elaborativo. No es un ensayo mecánico, memorístico, sino tienes que ensayar ordenando las ideas, sistematizando las ideas, organizando tus conceptos, dándoles sentido. No solo ello, también hablan del repaso y mantenimiento. Uno lo repite varias veces mentalmente, una información que quiero mantenerlo, lo repetimos. Y tanto repetir, ya lo pasas acá, a la memoria a largo plazo. Y en un momento, tal vez, de todo lo que has aprendido, tú quieres recordar, recuperar. Entonces, hay un proceso para recuperar la información. De la memoria a largo plazo, se activa la información y pasa a la memoria a corto plazo. Gracias a este proceso llamado recuperación. Entonces, estamos hablando de tres almacenes y estamos en estos procesos. Esto de acá viene a ser procesos de control. Así lo llaman, procesos de control. ¿Para qué sirven? Para que la información pase de un almacén a otro almacén. Gracias a estos procesos llamados procesos de control. Bien, entonces, vamos a hablar un momento de esta memoria sensorial. Memoria sensorial. Ustedes han visto a los niños que en Navidad a veces juegan con luz de bengala. Agarra un fierrito y lo prenden en la punta y salen chispitas mariposas. Salen muchas chispitas. Y a veces los niños empiezan a mover, ¿no? Ese fierrito lo mueve en el aire. Sí o no que deja una huella de humo. Ahora, ¿esa huella de humo dura o desaparece rápido? Sí o no que se va a desaparecer, se desvanece rápido. Algo así sucede en el cerebro. Al cerebro llega mucha información. Si estoy acá en este cuarto, me está llegando mucha información. A través de la visión, audición, gusto, el tacto, me llega información. Pero esa información que llega al cerebro se borra rápido. No dura mucho, se borra, desaparece. Si voy al mercado, también va a llegar más información. Por la visión, por la audición, por los sentidos, ingresa información. Pero llega y desaparece. No dura ni siquiera un segundo, dicen los teóricos. Entonces, estamos hablando de la memoria sensorial. Memoria sensorial. Esa información que llega por los órganos sensoriales, llega hasta el cerebro. Y luego, cuando llega a las neuronas, desaparece. ¿Cuánto duró? Fracción de segundo. A eso lo han llamado memoria sensorial. Necesaria para el ingreso de información. Bueno, si yo quiero aprender un tema, primero tiene que ingresar la información y generar sensaciones. De ahí ya pasará a otra memoria, a corto plazo. Y de ahí a largo plazo. Y se formarán mis conocimientos. Pero primero tiene que pasar por esta memoria. Memoria sensorial. La memoria sensorial selecciona rasgos para un reconocimiento posterior. Nos permite luego interpretar, luego relacionar, pensar. Y almacenar, luego recuperar. Entonces, ¿por cuánto tiempo se retiene en esta memoria? Como dice acá, se retiene por fracción de segundo. O tal vez puede llegar a un segundo o dos segundos. Sobre todo, cuando hablamos de la memoria ecoica. Sonidos que llegan y en un segundo o dos desaparecen. Como puede ingresar mucha información, pero no se retiene, se borra rápido. Su capacidad es incalculable. Llega y se borra. Llega y se borra la información. ¿Bien? Pues estamos hablando de la memoria sensorial. Ahora, antes, veamos los tipos de memoria sensorial. Por ejemplo, la información puede ingresar por la vía visual. Llega la información a la corteza y desaparece. Entonces, ahí estamos hablando de la memoria icónica. Memoria icónica es la memoria cuando la información ingresa por la vía visual. ¿Y qué registramos? Ya en el cerebro se registran colores, formas, intensidades, contrastes. O registro la luz de una linterna, o el flash de una cámara. Ingresa el flash y desaparece. Entonces, ahí estamos hablando de la memoria icónica. Icónica. Ahí está. Pero, ¿qué sucede si la información ingresa por la vía auditiva? Sonido. O alguien me habla, o prende una radio, o estoy en el mercado y están ahí los parlantes. ¿Cuánta información ingresa por mis oídos? Ingresa mucha información. Pero no todo lo retengo. No retengo todo. Ingresa y se borra. Llega y se borra. Entonces, ¿qué memoria se está dando, se está usando ahí? Memoria ecoica. Registro de sonido. Capta sonidos y al toque desaparece. Registro de un sonido agudo, un sonido grave, intenso. Entonces, memoria ecoica también sería un tipo de memoria sensorial. Y la otra memoria sería la memoria áptica. Cuando usamos el tacto. Yo quiero conocer, a ver qué textura es este cerebro. A ver, es duro, es blando, es liso, es rugoso. Entonces, está ingresando información al cerebro, pero llega y se borra, llega y se borra. O las personas que leen con los dedos también, ¿no? Sistema Braille. Entonces, si la información llega al cerebro y se borra, se ha almacenado en la memoria áptica por menos de un segundo. Ahora, si tú le prestas atención, ya eso va a pasar a la otra memoria. A la memoria de corto plazo. Estos son tres tipos de memoria sensorial. Formación que se retiene por fracciones de segundo. Y quien investigó mucho la memoria icónica fue Sperling. George Sperling, en 1960, demostró la existencia de la memoria icónica. Lo que hizo es que a un grupo de participantes le mostró doce letras. Ahí está una pantalla con doce letras. Pero esas doce letras aparecieron por, en una, solamente apareció por una fracción de segundo. O sea, ni siquiera duró un segundo. Una fracción, como dice acá, ¿no? Se le presenta estas doce letras durante una vigésima de segundo. Una fracción de segundo. ¿Y qué pasó? ¿Qué encontró? Descubrió que la mayor parte de los participantes recordaban solamente entre cuatro a cinco letras. De las doce que le presentaron, solo podían recordar cuatro a cinco. Y las otras letras, ¿no? Las otras restantes, ¿no? Las ocho, siete restantes. ¿Qué pasó? Llegaron y se borraron. Sí, el OFO captó, captó la información, llegó y se borró. Solo pudieron recordar de cuatro a cinco. Entonces, todo lo que se borró, ¿dónde se grabó? Se grabó en la memoria sensorial. Por fracción de segundo. Y luego desapareció. Todas las personas podían, ¿no? Perdón. Todas las letras podían ser recordadas. Todas. Pero ninguno pudo recordar las doce letras. Doce letras. Solo de cuatro a cinco. Bien, entonces, este es el primer peldaño para conocer que la información llega al cerebro y se convierte en sensación. Se almacena en la memoria sensorial. Vamos a hablar ahora de los procesos de control, los procesos que nos ayudan a memorizar, ¿no? Memorizar. ¿Cuáles son esos procesos que nos ayudan a memorizar, no? Bien. Bien. A ver. Bien. Quiero, a ver, un segundito. A ver. Bien. Veamos, en primer lugar, la atención, ¿no? La atención. Miren, jóvenes, ustedes llevan como catorce, quince cursos y tienen que usar sí o sí la atención. Por ejemplo, si les hablan de física, ¿no? Le están hablando de cinemática. Tendrá que atender, ¿no? Cinemática. ¿Cuáles son las leyes de la cinemática? Las fórmulas. MRV, ¿no? ¿Cuáles son los principios, las leyes? Ya, si les hablan de otro tema, ¿no? Conceptos como gravedad, fuerza, masa, las leyes de la termología. Tendrán que prestar atención a eso, tema por tema. Y atender, focalizarse y tomar apuntes. Y tratar de entender qué te está explicando el profesor de cada tema. No solo en física, ¿no? En química también, ¿no? Está hablando el profesor de tomar apuntes. Las definiciones, las no, teoremas, los principios. Porque, ¿qué pasa si tú no prestas atención? Al final quedan vacíos. Y uno ya no entiende, ¿no? No comprende el tema, no comprende para qué sirve ese tema, dónde se aplica. Y si ya quedan vacíos, pues al final no lo aprendemos. Si quedan vacíos, no lo entendemos, no se memoriza. Entonces, la atención es fundamental en el aprendizaje de todos los cursos. Claro que algunos cursos requieren mayor atención, de todas maneras, ¿no? Por su nivel de complejidad, ¿no? La química, matemáticas, ¿no? Entonces, la atención es fundamental. Ahora, Posner, que era un norteamericano, decía que hay tres fases en la atención. Hay una primera fase donde el chico tiene que estar en alerta, ¿no? Tiene que estar activo, ¿no? Muy despierto, ¿no? Ese es el primer momento de la atención. Luego, la segunda fase es cuando el chico, de todo lo que le rodea, selecciona su estímulo. Esa segunda fase lo llaman atención selectiva, ¿no? Y tú permites que pase el estímulo que te interesa. Eso también lo llama filtración. De tantos estímulos, filtras uno. Uno se filtra y pasa a tu cerebro. Y luego tú empiezas a pensar, imaginar, en aquel estímulo que está ingresando, ¿no? Atención selectiva. Y luego el chico tiene que mantenerse atento por buen tiempo. Eso ya viene a ser la atención sostenida. Es decir, no tiene que distraerse, ¿no? Tiene que ser perseverante, ¿no? En la atención. Entonces, estos tres momentos son importantes, ¿no? Para el aprendizaje. Y en la memoria también participa, ¿no? ¿Para qué? Para que la información que esté ingresando y llegue a los sentidos, ¿no? Luego, para que pase a la memoria a corto plazo, necesitamos de esta atención. Por eso dice acá, atención, transfiere la información sensorial a la memoria a corto plazo. Volviéndola perceptual. Es decir, la información que ingresó, ahora tú tienes que interpretar. Interpretar. Yo leo, ¿no? Pedro Ortiz Cabanías propone en este libro una nueva visión de la educación como ciencia y tecnología social para la formación de la personalidad. Entonces, estoy recibiendo la información, pero no basta sensación, sino tengo que interpretar. Ah, me está hablando de una teoría para formar la personalidad. Hay una nueva modelo, un nuevo modelo científico, ¿no? Para formar la personalidad. Entonces, tengo que interpretar con mis propias palabras, ¿no? Pues a eso se refiere, ¿no? La atención hace que la información pase y luego sea interpretada, ¿no? Que tenga un sentido. Otro proceso de control que también nos va a ayudar es la organización. O sea, una vez que tú recibes esa información, lo tienes que organizar, ¿no? Si hablamos de cada curso, tengo que organizar. Por ejemplo, yo hacía mis resúmenes, mis esquemas. Todo lo que es sistema nervioso, hacía mi resumen de sistema nervioso, ¿no? Sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, el central se divide en la médula, en el encéfalo, el periférico en el sistema somático, sistema autónomo, el autónomo en el simpático, parasimpático. Luego, ya más abajo, ¿no? Las otras estructuras y grabarme ese esquema, ¿no? Ese resumen, tenerlo aquí grabado. No solo del sistema nervioso, del tema socialización, del tema de percepción, ¿no? Tenemos que tener esquema. Eso ya está grabado aquí. Entonces, cuando yo fui al examen de admisión, me preguntaban, por ejemplo, centro nervioso que regula el ciclo sueño-vigilia, ¿no? Regula el estado de alerta, regula el estado de atención. Al toque salía en mi resumen del sistema nervioso. Y yo marcaba, pues, formación reticular. O, si quieren, sistema activador reticular, ZARA, ¿no? ZARA. ZARA o formación reticular. Hace que uno se active, ¿no? También me preguntaron, alteración de la percepción por el cual una persona está convencida de ver algo donde no existe nada. ¿A qué marcarían ahí ustedes, jóvenes? Cuando una persona dice que está viendo cosas o está escuchando voces donde no existe estímulo, no hay nada, ¿no? Ahí tienen que activar su resumen de percepción, su esquema de percepción. Muy bien, joven, alucinación, excelente. Y así por cada curso, por cada tema, tienen que organizar, ordenar la información, ¿no? Que se encuentre en la memoria de trabajo para luego resolver problemas, ¿no? Hacer una tarea, ¿no? Organización. Esto es importante. Además, la información que está ordenada, organizada, se recuerda mejor. Se recupera mejor, ¿no? Y así tú vas dominando los temas, por sentencia. Cuando lo organizas, ya sientes que ya tienes, ¿no? Una base, tienes un esquema ahí. Y sobre esa base puedes seguir investigando y agregando más, creciendo más tu esquema, tu concepto, ¿no? Ya tu esquema va creciendo, ¿no? Tu dominio del tema va creciendo. Pero tienes que ordenar la información en esquema. Una hoja, un cuaderno, una pizarra, lo tienes que ordenar. Y además dicen que el que enseña a otros aprende más. Si tú tienes un esquema ya, lo puedes enseñar, lo puedes transmitir a otros estudiantes, a otras personas. Por si acaso. Es un proceso que nos ayuda también. Tercer lugar, se habla del repaso de mantenimiento. O sea, a veces hay información que si no lo repasas en el momento, te olvidas. Tienes que repasarlo. Puede que te den, de repente te dan un número. Te dicen, apunta el número telefónico. Ya, entonces 521-0766. ¿Y qué tenemos que hacer? Repasarlo, ¿no? 521-0766. 521-07. 521. De repente también lo vas agrupando. El 5 con el 21 forman otro número. O de repente lo vas asociando con la fecha de un cumpleaños. O un dato de otras personas que tú dominas. Lo vas asociando con algo. Entonces, ahí ya se habla de repaso y mantenimiento. Repetir la información para prolongarla breve, ¿no? Por segundos. En este caso es por segundos. Brevemente. Repasarlo. Tenerlo ahí, repasarlo. ¿Vale? Siguiente proceso, siguiente proceso que te va a ayudar para memorizar es el ensayo o repaso de laboratorio. Miren, jóvenes. Ustedes tienen que relacionar lo que ya sabe con la información nueva que te brinda el profesor. Todos ustedes tienen una base de primaria, secundaria. Tienen ahí una base de conocimiento, de conceptos, de ideas. Pero eso va a servir para que se pegue lo nuevo. Lo nuevo que tú recibes se va a pegar en lo que tú ya sabes. Pero ahí para que se pegue bien, tú tienes que relacionar un concepto que dominas con una información nueva que está ingresando. Darle un sentido, relacionarlo, asociarlo. Y aquí es muy importante también que el estudiante tenga una base, por ejemplo, tenga una línea de tiempo de cada curso. Si hablamos de filosofía, por ejemplo. Entonces, tú tienes que tener un esquema de los filósofos. Puede ser a través de una línea de tiempo. ¿Quién fue el primer filósofo? ¿Y qué dijo? Ahí está, Tales. Después, Anaximen, Anaximandro. Parménides, que hablaba del ser. Heráclito, que todo cambia. Pitágoras, Demócrito. Ya más adelante, Sócrates. Su discípulo, Platón. ¿Y qué planteó Platón? Los dos mundos. El mundo de las ideas, el mundo de las cosas. Luego, su discípulo, Aristóteles. ¿Y qué planteó Aristóteles? ¿No? Luego, ya más adelante, los que buscaban la moral, Epicuro, Diógenes. ¿No? Luego, ya en la Edad Media, San Agustín, Santo Tomás. ¿No? Luego, Descartes. ¿No? Padre racionalismo. Pienso, luego existo. Luego, Luke. Padre del empirismo. Luego, Kant. Luego, Hegel. El idealista Hegel. Luego, Marx. Y así sucesivamente. Entonces, tú tienes que tener un esquema, una línea del tiempo. Básica. Al comienzo será, pues, lo más básico. Pero tendrás ahí algo. Y sobre esa base, irás investigando más. Leerás otros libros. Escucharás clases. Y estarás agregando a eso que tienes. Le agregarás. Acá, acá, en Plató, en Aristóteles, en Descartes. Le agregarás, le agregarás. Al final, dominas el curso de filosofía. Pero para eso tienes que relacionar. Tienes que relacionar. ¿No? Repasar. Pero no es un repaso mecánico. ¿No? Memorístico. No. No es ese repaso memorístico. Si no, es un repaso elaborativo. Un repaso donde tú estás relacionando lo que ya tienes con lo nuevo. Y le estás dando un sentido. Una lógica. Lo llaman también una relación sustancial. Repite la información de forma significativa. ¿No? Mientras hagas una relación lógica, coherente, sistemática, original, novedosa, creativa. Eso te va a ayudar a memorizar. Entonces, ahí vas a vincular conceptos. ¿No? Lo nuevo con lo que tú ya conoces. Y eso es el gran trabajo que tiene que hacer todo estudiante para adquirir más conocimiento. Relacionar. ¿No? Relacionar. Lo que ya sabe con lo nuevo. Así es. Y así por cada curso, ¿no? Tendrán, pues, de repente, psicología. A ver, ¿quién fue el primer psicólogo? El que creó el primer laboratorio de psicología experimental. ¿No? Ajá. Ahí está, ¿no? ¿Se acuerdan, verdad? Ahí está Wilhelm Wun, ¿no? Wilhelm Wun, su discípulo Titchener. Y ahora nos vamos a Estados Unidos. Ahí estaba James, ¿no? James. Después su discípulo Watson, el conductivo. Skinner. Más adelante ya aparece Tolman. Más adelante, Brunner, Auswell, Piaget. Y así tendrán que hacer una línea del tiempo. En Rusia aparece Pavlov, por ejemplo. Tienen que tener un esquema para todos los cursos. Así es, ¿no? Así es. En química, ¿quién habló por primera vez del átomo? Demócrito, ¿no? Demócrito. Ya ciclos después viene Dalton, Thompson, Rutherford, Nersborg. ¿No? Última hablante. Strödinger. Y así. En cada curso tendrán que tener esquemas. ¿No? Y sobre esos esquemas agregarán nuevos conocimientos. Pero hay que relacionar siempre. Repaso elaborativo. Relacionar. Y luego tenemos recuperación. O sea, todo lo que ustedes han almacenado. Todo lo que está guardado ahí en tus redes. Está guardada mucha información. En un momento sale, se recupera. Se evoca. Ya les digo, los chicos que están más tranquilos, más calmados. Esos recuperan más. Y los que han ordenado bien. Claro. Los que han ordenado bien. Han organizado bien. Han relacionado bien. Esos chicos dominan el tema y lo van a recuperar más rápido. ¿No? Primero hay que hacer todo este trabajo, ¿no? Para luego recuperar. Reactualizar la información, ¿no? Que estaba en largo plazo. Lo actualizamos. Lo sacamos al corto plazo. Bien, hemos hablado un momento de memoria sensorial. Hemos hablado de procesos de control. Procesos de control de la memoria. Y ahora vamos a hablar de la memoria a corto plazo. Primero, un pequeño ejercicio. Aquí les presento 20 palabras, ¿no? Les voy a leer las 20 palabras y al final les voy a pedir que ustedes en el chat, el chat del Zoom, pongan todas las palabras que se acuerden. ¿No? Todas las que se acuerden, ¿no? Tendrán 20 segundos para poner todo lo que se acuerden. No interesa el orden de las palabras. Entonces, ahí tenemos las palabras. Primero está luna, arco, moneda, máquina, tortilla, gigante, lechuga, vela, gafas, lámpara, estrella, árbol. Mesa, estanque, estudio, girasol, puente, zapato, tenedor, calcetín, gimnasio. A ver, podrían poner en el chat todas las que se acuerden. A ver. A ver. A ver. ahí están luna, árbol, estrella, arco moneda, sol, zapatilla girasol, mesa ¿no? ahí están luna, árbol, ahí están ocho palabras, nueve palabras luna, calcetín, puente vela, tenedor ajá, entonces ahí tenemos ¿no? hay varios, varios varias personas están respondiendo ¿en qué memoria están guardando esa información? si está reteniéndola ahí por segundo y luego lo están pasando al chat ¿no? ¿qué memoria están usando? están usando la memoria a corto plazo ¿no? corto plazo ¿bien? por si acaso esta memoria a corto plazo tiene también otros nombres, lo han llamado memoria operativa ¿no? ¿por qué operativa? porque nos permite operar por ejemplo en matemáticas si yo le digo ¿cuánto es 15 por 3 más 2 menos 1 ¿no? 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 claro, 15 por 3 más 2 menos 1 ¿no? 46 muy bien ¿no? 46 están operando ¿no? y así ¿cuántas veces tendrán que operar ustedes en matemática o geometría, álgebra, aritmética, RM ¿no? constantemente están usando esta memoria, memoria operativa ¿no? en comprensión lectora ¿no? cuando estás leyendo y sacas una idea, sigue leyendo, sacas otra idea ¿no? luego relaciones a esas ideas estás operando mentalmente ¿no? como nos permite trabajar con matemáticas, trabajar en RB, en lectura, también lo han llamado memoria de trabajo ¿no? memoria operativa o memoria de trabajo o también James lo llamó memoria primaria ¿no? James fue uno de los primeros en Estados Unidos y habló de la memoria primaria, se refiere a esta de corto plazo o algunos lo han llamado memoria inmediata también por si acaso ¿no? ¿ya? entonces ahí está muy bien por si acaso ¿no? entonces tiene estos nombres también, la memoria a corto plazo le han dado estos nombres operativa, memoria de trabajo maneja la información con la que se está trabajando o que se está procesando en este momento es la información que estás usando en este momento ¿no? como cuando un chico a veces está resolviendo una multiplicación ¿cuánto es? diecisiete por cuatro ¿no? entonces está trabajando siete por cuatro veintiocho, pongo ocho, llevo dos ¿no? mentalmente ¿no? llevo dos, cuatro por cuatro más dos, seis ¿no? o sea que la memoria de corto plazo o memoria operativa es la memoria que te permite usar información en este momento información que estás usando en este momento ¿no? para resolver un problema de multiplicación por ejemplo ¿no? por ejemplo entonces ahí está, maneja información ¿no? la con la que se está trabajando en este momento también cuando uno a veces retiene información por segundos a veces lo lo pronuncia ¿no? de repente de repente a mí me dicen graba este este número celular ¿no? nueve ocho ocho siete dos cinco cuatro tres ocho y tú lo repites ¿no? nueve ocho ocho siete dos cinco cuatro tres ocho nueve ocho ocho siete dos cinco cuatro tres ocho nueve ocho ocho siete dos cinco cuatro al al tú repetirlo se están activando algunas áreas del cerebro donde están las áreas de los sonidos áreas de la pronunciación área de los pronunciación de los números o también cuando tú memorizas palabras luna arco moneda máquina luna arco moneda se están activando otras áreas donde están los fonemas ¿no? sonido de estas letras luna arco entonces esas áreas del cerebro donde están los sonidos se llama bucle fonológico ¿no? fonología ¿qué estudia la fonología? fonemas ¿no? sonido de las letras entonces se activan y nos ayuda a mantener la información por segundo y luego puede pasar a la memoria a largo plazo ¿no? entonces la información se codifica en el plano lingüístico bucle fonológico durante esta transición ahí lo repetimos ahí lo repetimos y lo repetimos ¿no? muy bien muy bien bien entonces ahí tenemos un área cerebral donde están los sonidos de las letras de las palabras ¿no? bucle fonológico que también se activa y participa para retener información ahora se preguntaron los científicos ¿y cuántas palabras se puede retener ahí por segundos? más o menos ¿no? ¿cuál es su capacidad para retener información? ¿no? entonces hicieron experimentos y llegaron a la conclusión de que con la memoria a corto plazo se puede retener siete más menos dos unidades de información a ver por ejemplo a ver les voy a decir diez palabritas diez palabritas y luego les pido que repitan a ver ¿qué tal está su memoria a corto plazo? a ver primera palabra yo querido chanchito mesa mesa mano pez dado bizcocho cocho puente e indio ¿podrían repetir por favor? a ver a ver si ¿cuántas cuántas han retenido? a ver yo querido chanchito mesa mano pez dado bizcocho puente e indio ahí está uno uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve palabras ¿está bien? todos yo querido chanchito cuatro cinco seis palabras siete palabras dos cuatro seis ocho palabras muy muy bien dos cuatro seis ocho palabras bien ¿qué es lo normal? según Miller en 1953 dijo que lo normal es de cinco a nueve de cinco a nueve palabras por eso plantea este número el número mágico lo llaman siete más menos dos ¿qué significa? siete menos dos cinco siete más dos nueve o sea que podemos retener de cinco a nueve palabras eso es lo promedio el promedio si un chico retiene diez de las diez que le digo las diez está por encima del promedio ¿no? un nivel ya más superior pero promedio lo normal es de cinco a nueve ¿no? entonces su capacidad de esta memoria es limitada de cinco a nueve unidades de información ¿y por cuánto tiempo podemos retener de cinco a nueve palabras? más o menos por quince a treinta segundos ¿no? duración de quince a treinta segundos mantenerlo ahí por quince o treinta segundos luego se borra si tú no lo practicas lo repasas se va a borrar en quince treinta segundos se borra ¿no? pues se mantuvo acá nomás en corto plazo por si acaso todo lo que se almacena en el UCB se almacena en bytes ¿no? aquí también el disco en este CD también se almacena en bytes ¿no? en cambio en el cerebro humano no se almacena en bytes ¿ya? aquí no se almacena en bytes en el cerebro humano se almacena en chunch ¿ya? chunch ¿qué significa chunch? chunch significa trozos de información o también lo llaman unidades de información chunch por si acaso entonces son algunas características de la memoria a corto plazo ¿no? ahora hemos dicho que esta memoria a corto plazo también se le conoce como memoria de trabajo en realidad como ustedes han podido observar si yo quiero aprender algo tengo que agarrar leer un libro y tengo que interpretar todo lo que estoy leyendo lo interpreto ¿no? acá que dice ¿no? montaje en torno a una tragedia ¿de qué me está hablando? la versión oficial en relación a la masacre perpetrada en San Miguel de Lene en el corazón del Brahe es desmentida por testigos y autoridades locales de este hecho sucedido en el Brahe ¿no? hecho trágico del Brahe tengo que estar interpretando lo que yo estoy leyendo ¿no? con mis propias palabras ¿no? con mis propias pero es información que estoy ahí ordenándola interpretándola ¿no? ¿para qué? para que luego pueda almacenarla por más tiempo ¿no? si leo un libro tengo que estar asociando lo que leo con otros autores con otro curso asociando tengo que estar imaginando lo que yo estoy leyendo o escuchando ahí lo tengo que estar trabajando con imagen o tengo que estar relacionando una idea con otra idea una teoría con otra teoría tengo que estar pensando todo eso implica trabajo mental y eso lo hace justamente la memoria a corto plazo y como ven estamos trabajando mentalmente por eso lo llaman memoria de trabajo ¿no? es lo que va a hacer que tú aprendas realmente por eso ahora le están dando mucha importancia a esto cómo el chico aprende cómo es que recibe la información y lo interpreta lo relaciona forma imágenes lo ordena ¿no? y todo eso en segundos y luego ya lo que está bien ordenado pasará a la memoria a largo plazo ¿no? entonces esto es central ¿no? memoria de trabajo es la memoria de corto plazo ¿no? la memoria de corto plazo presenta como una de sus variantes más conocidas y últimamente más estudiadas a la memoria de trabajo ¿no? memoria de trabajo ya les digo ¿no? trabajar en matemáticas en comprensión lectora ¿no? en álgebra tenemos que usar esta memoria de trabajo o de repente una chica que trabaja en una empresa y el cliente le dice apúnteme nuevo número telefónico entonces le dice a ver ¿no? la 521-076 y la secretaria 521-076 521-076 hasta que lo apunte en su agenda ¿no? ha usado la memoria a corto plazo pero está trabajando memoria de trabajo ¿no? ahí está trabajando en la empresa y siempre estamos usando esta memoria si queremos realmente aprender ¿no? entonces la memoria a corto plazo es retener información por segundo mi profesor decía que cuando uno está percibiendo está usando esta memoria a corto plazo o uno está imaginando por segundo está usando esta memoria o uno está pensando estamos usando esa memoria a corto plazo ¿no? justamente acá dice ¿no? la función que desempeña la memoria de trabajo es esencial en el aprendizaje y más aún en el uso inteligente lo ya aprendí entonces jóvenes ustedes tienen que usar esta memoria si realmente quieren aprender todos los cursos es decir leen tienen que interpretar ¿qué me está diciendo el autor? leen tienen que relacionar estar relacionando con otra ¿no? un dato con otro dato una teoría con otra un autor con otro autor un curso con otro curso y eso lo hacemos ¿no? pensando relacionando ¿no? por segundos estamos usando la memoria de trabajo ¿muy bien? la memoria de trabajo refiere a aquella que busca elige y usa la información de los almacenes de largo plazo para la ejecución de alguna tarea o sea memoria a corto plazo o memoria de trabajo es cuando uno recibe información y lo tienes ahí por segundo lo estás ordenando pensando imaginando y luego lo almacenas pero también llega un momento en el cual todo lo que está guardado se activa sale y tú recuperas la información imaginando recuperas la información cuando estás pensando y estás usando la información por segundo por ejemplo para resolver un problema de tu simulacro o de tu examen entonces la memoria a corto plazo es cuando ingresa ahí está y también la memoria a corto plazo se activa cuando uno saque información de la memoria a largo plazo por si acaso muy bien y luego pasamos ya a la memoria de largo plazo aquí la información ya se retiene desde minutos basta que los almacenes por un minuto ya se ha guardado acá en largo plazo por ejemplo acá hay un ejercicio cuántas palabras podrás retener ya por más de un minuto de todas de todas gato puma leopardo tigre pantera guepardo león jaguar angora siamés bengala bombay ocelote lince chita de todas estas cuánto podrás retener después de unos minutos uno dos minutos si yo te pregunto a cada unos cinco minutos cuánto habrás retenido entonces si se graba por más de un minuto ya estaría en tu memoria a largo plazo esta memoria a largo plazo también tiene otros nombres memoria remota memoria permanente o memoria secundaria como lo decía james james habla de la secundaria y la primaria conserva contenidos latentes en nuestra conciencia de diversa naturaleza nosotros no solamente tenemos conocimientos ojo tenemos hay muchos conocimientos pero también tenemos sentimientos amor confianza seguridad y también tenemos motivaciones anhelos deseos aspiraciones deberes obligaciones principios ética moral todo eso está almacenado en tu memoria a largo plazo entonces esta memoria conserva diversos contenidos que están ahí contenidos de nuestra conciencia claro que un momento se activan salen van a salir pero tenemos ahí guardado mucha información esta información ha sido codificada tanto lingüísticamente como extralingüísticamente quiere decir que hay información que para que se haya almacenado acá hemos tenido que usar el lenguaje el lenguaje entonces los conocimientos las experiencias están guardadas en palabras en lenguaje pero hay otros aprendizajes que solamente son movimientos ejecución de movimientos y ahí no usamos el lenguaje son movimientos a eso lo llaman memoria extralingüística o no declarativa esto también se menciona mucho memoria declarativa cuando usamos el lenguaje para almacenar memoria no declarativa donde solamente se almacena movimiento secuencia de movimiento y esta memoria a largo plazo es su capacidad es ilimitada el cerebro en realidad es muy complejo la médula nomás ya es una estructura demasiado compleja las neuronas que hay en la médula imagínense más arriba el tronco más complejo y más arriba el tálamo hipotálamo la amígdala son núcleos mucho más complejos y ni qué decir arriba en la corteza ¿ya? aquí ya se habla de sistema hipercomplejo por la gran cantidad de neuronas que tenemos entonces hay mucha capacidad para almacenar información solo que no no se usa todo capacidad es casi infinita por la gran cantidad de neuronas conexiones redes es ilimitada la capacidad de contenido e imprecisa en su duración puede ser pues almacenar de repente por un minuto un año o toda la vida y esta parte también es muy importante porque han preguntado mucho ¿cuáles son los tipos de memoria a largo plazo? entonces veamos en primer lugar la memoria explícita o declarativa donde está participando mucho el lenguaje para almacenar la información se codifica verbalmente en palabras en oraciones entonces tenemos acá tenemos acá en primer lugar voy a empezar por la memoria episodica ¿qué almacena esta memoria? almacena experiencias personales por ejemplo yo me acuerdo mi inicial ¿no? de allá en Previ en Los Olivos mi inicial ¿no? como eran las experiencias que viví en mi inicial algo que yo he vivido donde jugaba había unos columbios mi primaria por ejemplo algunas experiencias de primaria que me acuerdo que yo mismo he vivenciado he pasado ¿no? con mis amigos que jugaba en el recreo en la secundaria también ¿no? qué experiencias he pasado ¿no? ahí tenemos información ¿no? ¿no? la fiesta de promoción el viaje de promoción ¿no? todo eso está almacenado aquí memoria episodica por eso también se llama memoria autobiográfica hechos de tu propia biografía algo que tú mismo has vivenciado ¿no? cosas buenas y cosas malas por ejemplo también un robo un asalto un accidente de tránsito ¿no? algo que tú mismo has vivenciado entonces personas a sus 15 años su matrimonio también estaría aquí ¿no? entonces retiene información sobre experiencias vividas en un tiempo y un espacio y sobre todo uno se acuerda el lugar ¿no? donde viví esa experiencia ¿no? en mi colegio ¿no? donde fui de viaje ¿no? ahí en Ancash en tal hotel en tal lugar el lugar y también el tiempo ¿no? todo eso está almacenado aquí en la memoria episodica ¿no? algunos autores hablan de que es como un diario que uno tiene en el cerebro ¿no? ¿no? tu diario todo lo que has vivido personalmente retener el día y lugar de nuestra graduación ¿no? por ejemplo ahora también se sabe que uno almacena más rápido experiencias donde hay muchas emociones por ejemplo si hay mucho miedo ¿no? eso se graba más rápido por si alcanza o una relación amorosa donde ha habido mucho afecto mucha intensidad ¿no? eso también se almacena más fuerte ¿no? pues en donde hay emociones se graba más fuerte no es fácil olvidar una relación amorosa ¿no? donde ha habido mucha intensidad muchas experiencias ¿no? ahora también mi profesor dice que cuando uno es niño a veces basta una experiencia que te marca basta que lo vives una sola vez y te marca por toda la vida de repente como tu papá nunca te sacaba pero un día te llevó al al museo por eso ¿no? y te gustó mucho esa experiencia y te marcó y nunca más lo olvidaste ¿no? cuando algo te agrada lo almacenas por mucho tiempo por años o toda la vida así es en la parte afectiva basta una experiencia y se graba ¿no? por años ¿bien? episodica en cambio la otra memoria es la memoria de conocimientos la memoria de teorías de conceptos ¿no? acá no va acá hay que practicar para que se almacene por más tiempo repasar practicar ¿no? en la memoria de conocimiento es como ustedes están aprendiendo biología por ejemplo tienen que repasar las partes de la célula el ADN la fotosíntesis ¿no? la división celular la meiosis la mitosis y tendrán que ir repasando repasando hasta que dominen el tema ¿no? y si te apasiona te gusta ¿no? lo vas a aprender más rápido ¿no? claro hemos dicho ¿no? el cerebro aprende lo que le gusta lo que le agrada y también aprendemos aquello que nos va a servir para la vida ¿no? ahora te sirve inglés tendrás que aprender inglés para adaptarte ¿no? inglés para ingresar inglés para terminar para una beca ¿no? eso aprende lo que le va a servir eso lo aprende más rápido muy bien entonces si hablamos en semántica se refiere más a los conocimientos ¿no? lo que ustedes también están desarrollando ¿no? todos los cursos ¿no? son teorías ¿no? teorías conocimientos ¿no? entonces esto ya han preguntado que es la memoria semántica que es la memoria episodica y por otro lado tenemos la memoria implícita o no declarativa ¿no? esto ya es más que nada ejecución de movimientos por ejemplo tenemos un tipo memoria procedimental o también llamada memoria procesal aquí se retiene más lo que es pues movimientos habituales por ejemplo acá dice ¿no? retener la secuencia de movimientos para cocinar ¿no? cocinar ojo hay áreas del cerebro donde se se guardan los movimientos si es movimientos es lóbulo frontal delante la cisura de rolando delante hay una región llamada área motora ahí están las neuronas para mover todo el cuerpo sería la memoria de movimientos que está conectado con unos núcleos de abajo llamado ganglios basales y está conectado con el cerebelo para coordinar los movimientos para el equilibrio incluso entonces hay áreas para el movimiento memoria de movimientos por ejemplo para tocar instrumentos tocar un violín ¿no? manejar auto manejar bicicleta hacer deporte hacer vole básquet fútbol hay una memoria ahí de movimiento les digo tienen que hacer resúmenes para esta memoria de conocimiento resúmenes y sobre ese esquema ese resumen ir incrementando agregando repasándolo pero ir agregando nuevos palabras nuevos nuevos significados muy bien procesal y aquí tenemos la memoria emotiva memoria de emociones ¿qué es una emoción? es una reacción intensa ¿dónde está el centro de las emociones? recorrerán hablamos en bases biológicas se habló del sistema límbico ¿no? hablamos del hipotálamo la amígdala el hipocampo hablamos del cíngulo todas esas estructuras van a formar el sistema límbico ahí estaría la memoria de las emociones por ejemplo el miedo el placer la ira la furia ¿no? y en una emoción siempre hay cambios fisiológicos por ejemplo acá este joven ve una araña y empieza a tener miedo se activa el sistema límbico inmediatamente eso se activa se conecta con el corazón su corazón late más rápido se conecta con el pulmón su respiración se acelera con el sistema digestivo se libera más jugo gástrico también esos núcleos se conectan con los músculos de la cara miren cómo cambian los músculos de la cara su gesto la postura sus ojos al final el miedo genera cambios fisiológicos en todos los órganos entonces hay una memoria para las emociones para el miedo para el placer para la ira la furia memoria emocional sí la memoria semántica es para memorizar lo que ustedes estudian física química biología economía etcétera todo lo que es conocimiento en la universidad seguirán adquiriendo conocimiento de su carrera en medicina ingeniería psicología de contabilidad etcétera acá es un resumen nada más de lo que hemos mencionado hemos hablado del modelo de Atkinson y Shiffrin que plantean su modelo modal o multi almacén así multi almacén habla de tres almacenes memoria sensorial de corto plazo y largo plazo y para que la información pase de uno a otro necesitamos de los procesos de control que ya hemos mencionado y aquí vemos también cómo es que nosotros recibimos información la información que recibimos sea del del profesor de un libro de los medios de comunicación de los padres estamos recibiendo información cuando pasa la memoria sensorial si no le prestas atención desaparece se olvida esa información sensorial si le prestas atención esta información que está acá en memoria sensorial pasa a la memoria corto plazo si le prestas atención ahora si tú empiezas a relacionar empiezas a practicar empiezas a enseñar a otras personas hacer imágenes hacer tus esquemas ¿no? y siempre empiezas a practicar repasar entonces la información ya va a pasar a la memoria a largo plazo largo plazo y si lo vuelves a practicar y lo vuelves a practicar con mayor razón ¿no? ustedes se acuerdan del padre nuestro ¿por qué se acuerdan del padre nuestro? tantas veces que lo han practicado ¿no? igual en todos los cursos entonces si no si no lo practicas no lo repasas no haces tus relaciones tu línea de tiempo tus asociaciones no haces nada de eso entonces la información en segundos desaparece se pierde entonces ahí está si pasa a largo plazo ya y se va a mantener minutos horas años si se requiere la información ah pero todo lo que está guardado ahí y está ordenado en esquemas está ordenado lo has practicado lo dominas ya el tema entonces ya eso se puede recuperar con mucha facilidad de lo que estaba en largo plazo se activa y pasa a la de corto plazo y ahí lo retienes por segundo en imágenes en conceptos ¿no? ahí lo retienes por segundo y puedes responder un examen etcétera entonces la memoria corto plazo también se da memoria operativa o de trabajo y su capacidad es 7 más menos 2 chunch chunch palabras o unidad de información solo había un profesor para terminar decía que si un chico practica algo todos los días pero todos los días lo practica se va a grabar aquí arriba sí en el neocorte pero si lo sigo practicando todos los días se va a grabar hasta en sus genes se va a almacenar se va a almacenar en los genes lo que practica y si se graba en los genes ya nunca se va a olvidar ya está grabado en los genes y lo puede pasar a su descendencia después de una o dos generaciones lo puede transferir a su descendencia es que así trabaja el sistema es que así trabaja el sistema ك